¿Qué sensaciones le quedan después de haber desmentido las declaraciones que fueron invertidas por su expareja? Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Me saqué un gran peso de encima. Lo único que me faltó decir es que la señora que declaró antes tiene causas penales. Yo sí, porque entre ella y su madre por la amenaza. Y entre ella y su hermano Cristian, de que es por amenaza y por roba. Eso me olvidé nada. Para que vean el valor de las declaraciones de esta textura. Habiendo declarado ya ustedes dos, ¿piensa en un careo? Yo no, porque esta la voy a hacer ampliar, ya dije, todo lo que correspondía. Una de las cuestiones que se hablaron aquí en el juicio, sobre todo por su declaración. Y que en algunos sectores llamó mucho la atención. Las reuniones que usted cuenta de haber tenido con varios conocidos abogados, con jueces. Los mencioné. Claro, exactamente. Eso, algunos le llaman la atención como si no está bien, digamos, reunirse con jueces. Yo he sido magistrado y soy procurador general. No era un don litigante. Esa amistad las hice mientras yo era magistrado y mientras estaba en el gobierno. Yo fui ministro dos veces. Bueno, es decir, esa amistad. Pero nunca fueron amistades íntimas. Porque incluso acá, el doctor Juárez Almoraz, que lo atendía incluso, se apartó al comienzo por amistad íntima y después dijo que en realidad esa amistad íntima no existía y por eso no se apartaba. Claro. Eso mismo hicieron en la justicia provincial. Yo he sembrado, he sembrado que un respeto, pero jamás pedí nada fuera del lugar. Y por eso era vos, vos, con la justicia provincial, que René es un señor porque jamás pide nada fuera del lugar. ¿La relación con Reynoso estaría en esos mismos términos que acaba de describir? Yo diría que sí, nada más que fue más reciente. Porque lo otro que yo hago referencia es del año. Fui juez cuando yo tenía 25 años. 35 años, perdón. Fui procurador cuando tenía 44. Fui ministro cuando tenía 40. Y jamás especulé con la gente que conocía la justicia. La última, la situación de la finca que es la causa puntual en la que usted está comprometido aquí. Creo que quedó clara, creo que quedó clara. Si alguien recupera su libertad y después de dos años me paga a mí con la supuesta finca que tenía un gran valor, es un absurdo pensar que un juez coimea para el futuro, que ya estaba en libertad. Y en segundo lugar, cuando se vende, se vende a un año y pico después. Y que la señora que declaró acá dijo, dijo que yo la había llamado a la siesta, que yo no abro el estudio de esa hora. Y que le dijo esa plata y este secretario la mandó Reynoso. Reynoso no solamente coimeaba, sino que parece que beneficiaba. Porque después de tres años sale mandando plata para comprar una finca. Es decir, manda plata y se queda con la finca. El que sepa explicar esto, que me lo diga, porque hasta la fecha no lo puedo entender.